La pantalla chica se vio inundada de escalofriantes historias basadas en la vida real. Casos con todos los tintes criminalísticos hicieron de esta serie la más vista de todos los tiempos en la televisión hispana, Mujeres Asesinas. Dos temporadas anteriores nos presentaron a actrices de primera línea que se despojaron de sus poses y perfecto maquillaje para encarnar un lado trastornado y teñido de sangre. Leticia Calderón, Lucía Méndez y Tati Cantoral, Verónica Castro, María Sorte, Susana González, Angélica Vale y Angélica María entre las que brillaron. Y ahora llega más impactante que nunca. Nuevamente las mujeres son protagonistas de su destino y toman justicia por sus propias manos. Casos que van desde hermanas obsesivas, fanáticas religiosas, madres sobreprotectoras, maquiavélicas y retorcidas mentes integran esta nueva etapa que promete ser una de las más impredecibles. Grandes actrices personifican historias que exponen el lado oscuro de los seres encargados de dar la vida y en este caso también quitarlas. ¡Cállese, Diego! Leticia Perdigón, María Rojo, Patricia Reyes Spíndola y Pilar Pellicer. Mujeres Asesinas 3 abre las puertas a un mundo desconocido y hace un recorrido por las transformaciones emocionales de sus personajes, llevándolos de un extremo a otro y explorando su inimaginable naturaleza femenina. Mujeres Asesinas 3 abre las puertas a un mundo desconocido y hace un aumento de circunstancias de la vida.